Seguimos avanzando, esto es Avellaneda entre José Jiménez Lagos y Peñalosa. Bueno, el clima nos viene acompañando, así que seguimos, seguimos en carrera. A principios del 2019 se había armado un cronograma, una es esta calle. Y bueno, de aquí para la próxima estamos ya preparando calle Humberto Primo, la misma altura, entre Jiménez Lagos y Peñalosa. Bueno, ahí ya estamos con los trabajos de desmonte y nivelación para la posterior colocación de moldes y pavimentación. Tenemos para lo que nos queda de esta semana, que ya hoy es jueves, y la semana próxima, completa. Si no tenemos lluvia, estaríamos posiblemente terminando esta calle, que estamos aquí, y la próxima. Lo más próximo, me decía Humberto Primo, y después de ello, siguiendo el cronograma, estaríamos en la calle Conrado Díez. Ahí tenemos, por el momento ese es el cronograma, tenemos una cuadra en Conrado Díez. ¿Cuáles son las obras que se están realizando de manera paralela a esta, también boca calle, en las esquinas? Depende de cada calle en particular, en esta calle acá a Avellaneda, del lado de Peñalosa, queda toda la boca ya terminada, continuación, y del lado de Jiménez Lagos, corta la calle antes de la ochava propiamente dicho. 28 días debe quedar cerrada la calle, por lo que siempre aconsejamos no sacar la tierra, no correr las vallas, no pasar con los vehículos, porque el daño es irreparable. Y la otra es que mientras que estemos trabajando, que le presten atención a la señalización que tenemos, que no cruce por donde nosotros tenemos los vehículos trabajando, porque es peligroso. Gracias por ver el video.